Ingrid Vidal será la única palmirana presente en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Esta futbolista insignia del deporte en la Villa de las Palmas recuerda cómo fueron sus inicios. Mi primer equipo se llamó Unión Palmira, que el técnico era William Manzano. Y desde ahí empecé un proceso muy duro porque me tocaba jugar con hombres. En ese tiempo el fútbol femenino no era muy notorio. Asimismo, la delantera mantiene vivo en su mente el gol que para ella es el mejor de su carrera. Ante Argentina en el suramericano mayores de Ecuador. Bueno, el mayor y yo creo que para Colombia también lo es, aunque lo han olvidado un poquito. Es el último que pude darle la clasificación a mi país contra Argentina. De ser el gol para clasificarlo a tres torneos importantes. La alegría para Ingrid Vidal de estar convocada a los Juegos Olímpicos es enorme. Sobre todo porque la competencia fue exigente para poder ingresar a la titular colombiana. Yo realmente solo tuve un mes y medio para meterme en la lista. Cuando yo llegué ya habían pasado una prenómina, que quiere decir 30 jugadoras, para saber quiénes podrían ir a los Olímpicos. La competencia mía fue muy muy difícil, delanteras con trayectoria muy importante, altas, inteligentes y que juegan muy bien al fútbol. Pero estos últimos días fueron, yo creo que no he dormido por ahí en 10 días. Fueron lo más importante, eran todos los días partidos con hombres. Esta gran deportista que ya concreta dos temporadas en el fútbol de los Estados Unidos con la Universidad de Kansas, espera en las justas de Londres empezar con pie derecho y ganarse un puesto entre las mejores futbolistas de la historia de nuestro país. Son equipos muy potentes que llevan una trayectoria de cinco años preparándose para unos Olímpicos. Nosotros con categorías mayores llevamos por ahí prácticamente seis meses. El seleccionado tricolor viajará a Europa la próxima semana y el primer encuentro en los Olímpicos será ante Corea el 25 de julio. Y allí, con orgullo aparecerá el nombre de Ingrid Vidal, una palmirana que no se cansa de darle triunfos a la Villa de las Palmas.